Hola, bienvenidos al canal. Hoy quiero enseñaros la nueva cámara de Pentax, la Pentax 17. Esta es una cámara de medio formato que básicamente dispara rollos de 35mm, pero hace el doble de exposiciones ya que expone solo la mitad de la película de lo que viene siendo tradicionalmente. Vamos a empezar por cómo es la cámara, qué funciones tiene y luego cómo usarla. Lo primero, vamos a empezar por la parte delantera. Tenemos el objetivo aquí, que es HD Pentax Lens HF 25mm 3.5 tradicional, un nombre completito, así sencillo. Tenemos un filtro de 40.5mm, tenemos el fotómetro y el sensor de luz aquí dentro, lo cual quiere decir que funciona con filtros. Si ponemos un filtro encima, directamente va a medir la luz correctamente, sea ND, amarillo, rojo, lo que queráis. Luego tenemos el flash, que está aquí arriba a la derecha, Pentax 17, esta especie de grip, que es donde va la batería, lo veremos más adelante, el visor y la escala de foco. Esta cámara no tiene autofoco, va por escalas y por zonas. Tiene 7 zonas, tiene 25cm, 50cm, 1,2m, 1,7m, 3m, infinito. Luego lo tenemos también en imperial, para aquellos que no sepan centímetros. Y si hay gente que no sabe centímetros ni imperial, lo tenemos en modo súper sencillo. Montañita, grupo de gente, dos personitas, selfie, comida y flores. Vale, vamos allá con lo siguiente. Vamos a empezar con la parte de abajo. Seguimos con la parte de abajo. Tenemos el botón de rebobinado, que ahora mismo, de hecho, está enganchado porque acabo de rebobinar un carrete. Vamos a disparar una foto y al avanzar sale. Este es el botón de rebobinado. Trae rosca del trípode. Aquí no tenemos nada, simplemente algo de información. Luego vamos a la parte de atrás. Tenemos la ventanita esta para recordar lo que estamos disparando. En este caso podemos meter esto del carrete de fotos, un papel cualquiera, para escribir lo que nos dé la gana, Portra 400, Sunny 16, lo que queráis. Tenemos el conector de 2,5mm para el disparador remoto, que es un accesorio que viene aparte. Tenemos el visor con unos LEDs, que lo veremos más adelante. Pasamos a la parte de arriba. La parte de arriba tiene el selector de ISO, no tiene lector de X. Hay que pulsar este botón y ir girando. Tenemos 3200, 1600, 800, 400, 200, 160, 125, 100 y 50. Tenemos sobre o exposición o subexposición, lo cual quiere decir que podemos trucar el ISO. Podemos, por ejemplo, ponerlo en 3200, decirle que subexponga un paso entero, y entonces estamos exponiendo como si fuese 6400. Es un truquito que el Ken Rockwell nos dijo en su día. Pero bueno, podéis sobre y subexponer en pasos de tercio. O sea, un tercio, dos tercios, un paso, uno y un tercio, uno y dos tercios, dos y lo mismo hacia abajo. Luego tenemos la marca de la plano focal de la película, o sea, por donde pasa la película. Si estáis midiendo distancias, medís desde este puntito, sacáis el metro de Pepe y Penito y compañía, y medís 25 centímetros desde esa marca. Tenemos las indicaciones que ponen Pentax, Craftmanship by Pentax, o sea, hecho con cariño por Pentax, y te ponen Film Cámara, por si acaso se te olvida. Luego hay un logo que no acabo de entender. Tenemos el selector de modos, que tenemos el modo flash, que son todos estos amarillos. Tenemos en plan modo nocturno, programa flash, auto, que no hace enfoque en los dos más macro, tienes que empezar básicamente en un metro con algo, o sea, foco fijo. Y luego tenemos sin flash, programa, modo nocturno, en plan larga exposición, bokeh, que es prioridad de apertura, básicamente manteniendo la apertura lo más abierto posible, 3.5, y bulb, lo que sería disparar, y mientras aguantemos el disparador, está abierto el objetivo. Tenemos la palanquita de avance, que sale un poquito cuando disparamos, si hago una foto, y el on-off, que tenemos un punto rojo aquí, off y on, off y on. ¿Y oís ese ruido? Es porque el objetivo está motorizado, aunque no sea autofoco. Así que si yo lo pongo en modo flores, ¿ves? Hace eso. De hecho, cuando medio presiono, va su foco, y luego hago la foto. Presiono, y hago la foto. Tengo que avanzar. Presiono, y hago la foto. Vale. Eso ya hemos visto cómo se enciende y cómo se apaga. Tenemos para las correas, aquí, izquierda y derecha, pero luego viene con esta correita, así de mano muy pequeña, que también duplica como distancia 25 centímetros, lo he comprobado, y luego tiene aquí abajo también para colocar esa corredita. Y esto es para la batería. Así que vamos a empezar con la colocación de la batería, a modo de uso. Vamos a enseñaros cómo usarla. Empezamos por desenroscar esto, y un fallo grandísimo, en mi opinión, de Pentax, es que este tornillo sale del todo, como habéis visto. Ahora se nos ha perdido el tornillo, se ha caído por una cloaca, y la tapa de la batería, pues con suerte tampoco se ha perdido. Pero veis que lleva una batería CR2, con el polo positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Lo podéis ver ahí más o menos. Lo coloco otra vez. Esto va como una especie de bisagrita, entonces tenéis que meter la bisagra primero y luego girarla. Y aquí luego tenéis que coger el tornillo, que no habéis perdido porque sois unos máquinas, y lo volvéis a colocar así con cuidadito. Esto va a ser una pesadilla para muchísima gente. Espero que Pentax tenga fabricados un montón de botones de estos. Así que ahora está la batería, lo cual quiere decir que si yo enciendo la cámara, empiezo a poder disparar. Ya ves que se encienden los LEDs y puedo empezar a hacer fotos sin ningún problema. Pero vamos a empezar a utilizarla de verdad. Vamos a poner un carrete, para eso levantamos esta rueda de rebobinado y la levantamos del todo. Veis que aquí se ha levantado, pero no tanto como pensamos. Hay que levantarlo incluso un poco más. Y ahí se abre la parte de atrás. Vamos a hacerlo desde aquí. Si levantamos del todo, se levanta la puerta. Tenemos la puerta aquí para el carrete. Tenemos la ventanita de las fotos, que estaría aquí. De hecho podemos ver cómo se abre el obturador ahí, porque estamos en Bull. Tiene un obturadorcito pequeñito central. Y luego tenemos dónde va el carrete cuando lo hemos cargado. Así que esto hay que mantenerlo hacia afuera, si no veis que se sale para abajo la parte de arriba. Así que lo mantenemos ahí. Colocamos el carrete. Yo normalmente empiezo por arriba. Primero, si soy capaz, ahí. Y luego estiramos la película más o menos hasta ahí. Y ahora nada más que hay que hacer es cerrar y bajar la parte de arriba. Lo hemos bajado y cerrar. Aquí todavía no hay ningún problema si volvemos a abrir la trasera por alguna cosa. Pero bueno, a partir de que empecemos a avanzar, empezamos a velar película. Así que disparamos y avanzamos. Y disparamos y avanzamos. Y aquí en el lateral tenemos el contador de frames, que no lo había comentado antes. Tienes aquí una rayita y te sale el contador de fotos. Y tenemos que ir haciendo esto hasta que aparezca la foto 1. Y si os dais cuenta, no está girando la parte de aquí. Ahora sí está girando. Lo cual quiere decir que ha cogido bien. Esto es importante que gire. Si no gira, no hay foto. O no hay avance. Es como si no hubiese enganchado. Ahora estamos pasando del carrete. De estar aquí, pasa por aquí todo. Está haciendo las fotos el objetivo. Y está cargándose a la derecha. Así que ahora podemos hacer fotos. Vamos a explicar un poco cómo funcionan los modos. El primero, el enfoque. Como os he dicho, tenéis que pensar un poco en la distancia. Vamos a decir que queremos hacer una foto de dos personas. Ya os digo que la escala está aquí. 1,7 metros. Encendemos la cámara. Lo ponemos en ON. Y ahí tenemos unos indicadores LED. Sacamos la pantallita. Presionamos un poquito. Para que el objetivo, como os digo, se posicione. En ese caso se posiciona muy poquito. Porque está casi en su sitio. Hacemos la foto. Y avanzamos. Estamos en bulb. Lo cual no sería buena idea. Vamos a ponerlo en programa. Vamos a volver a hacer la foto. Porque la hemos cagado. Pulsamos. Hace la foto. Y avanzamos. ¿Qué queremos con flash? Lo ponemos en la P con flash. Apuntamos. Hacemos flashazo. Y vamos para la siguiente foto. Que están en contraluz y queremos exponer un poquito de más. Le damos un paso de más. O un paso con tres. Por ejemplo. Si está al revés. Que queremos subexponer un poco la toma. Porque tenemos alguna luz que no nos gusta. Le damos ahí. Pero bueno. Vamos a empezar a explicar bien. Cómo son todos los modos que tenemos en la rueda de aquí. Auto. Auto significa el programa automático. Flash lo hace automático. Lo único que pasa con el auto. Es que no enfoca en modo comida. Y en modo flor. Solo puede enfocar en 1,7 metros. O más hacia infinito. ¿Vale? Así que ese es el programa auto. Y como os digo. Usa flash si cree que es necesario. Como ahí. Porque le he tapado el sensor que tiene ahí delante. Acordaros que el sensor es este pequeñito que está aquí. Luego tenemos el programa estándar. Que es este. Que es el que dispara normal. Y ahí tenemos que enfocar nosotros. Con la rueda. Todas las opciones. Y tenemos que pulsar. Y presionar. No hace flash. Lógicamente. Luego tenemos el siguiente. Que es velocidad lenta. Esto recomendable quizá trípode. Con flash apagado. Lo mismo. Pulsamos. Hacemos foto. Prioridad a la apertura. Máxima apertura. 3,5. Lo tenemos ahí. Lo mismo. El enfoque lo hacemos nosotros. Y sin flash. Hacemos la foto. Y avanzamos. Luego tenemos el programa Bulb. Que básicamente lo que hace es mantener abierta la apertura. Mientras pulsemos. Vamos a enseñarlo aquí. Yo si le pulso un poco. Y sin flash. Ahí estamos. ¿Vale? Exponiendo. Ahora mismo estamos exponiendo la foto todo el rato. Y según suelto. Ya está. Y avanzo. Y luego tenemos los modos de flash. Este que parece un flashcito. No es un modo flash. Pero funcionar funciona. Vemos el indicador LED del flash. Pero tenemos el flash con velocidades lentas. Para hacer un flashazo. Y luego mantenerse abierto si hace falta. En modo nocturno. Pulsamos y enfocamos nosotros también. Y hacemos la foto. Y avanzamos. Y el programa normal con flash. Que básicamente es un retrato. Hacemos ahí. Y mantenemos pulsado un poquito. Y flashazo a la persona. Y veis que vamos avanzando. Una cosa que teníamos que haber hecho al principio. Que yo no lo he hecho. Es poner el ISO de la película en su sitio correcto. Que sería 400. Pero bueno. Habéis visto que eso estaba ahí. Y el ISO no se cambia durante todo el rollo. Esto no es una cámara digital. El rollo se hace a un ISO. Y todo para adelante. Vale. Pues eso hemos explicado todos los modos. Vamos a explicaros los LEDs. Que están aquí. A través de esta ventanita. Se puede ver una ventana más grande. Y una más pequeña. No cambian automáticamente. No hay paraguaje. Simplemente te está diciendo. Que uses la ventana grande. Cuando estás en modo retrato. O más lejos. Y cuando estás en modo macro. Uses la ventana que es más pequeña. Y luego a través de la ventanita. Se puede ver los enfoques que tienes elegidos. Porque simplemente se ve este selector. ¿Vale? Y tenemos los LEDs de aquí arriba. Así que vamos a empezar con los LEDs. Cuando arrancamos la cámara. Si el naranja y el azul están haciendo parpadeos rápidos. Es que no hay batería. Que no tengo ese problema. Porque la batería está llena. Y si quito la batería. Entonces no hay corriente. Y luego tenemos al arrancar la cámara. Al encenderla. Si pulsa azul muy rápido. Es que está la tapa puesta. ¿Veis? Ahora tengo la mano puesta delante del sensor. Y hace ese indicativo de que te has dejado la tapa. Quítala por favor. O hay muy poca luz. Luego tenemos los avisos. Cuando pulsamos un poco. Medio pulsamos el botón de disparo. Si está el azul y el naranja. Blinkeando muy rápido. Es que estamos con algún problema. De que hemos hecho una foto. Y no hemos avanzado. Vamos a hacer ahora. ¿Vale? Ahora voy a intentar darle. ¿Veis que está aquí el semaforito este de colores? Eso es que no hemos avanzado. O que la batería se va a agotar. Si hemos avanzado. Y sigue haciendo eso. La batería se está agotando. Y si ya ha dejado de hacerlo. Es que era el avance. Luego tenemos. Si el azul está blinkeando muy rápido. Es que hay un problema de luz. Luz demasiada exposición. O subexposición. Te va a indicar así. De hecho. Ahí. Ahora estamos en el auto. Vamos a ir al programa normal. ¿Veis? Ahí está indicando que no hay suficiente luz. Luego tenemos. Si el azul está blinkeando suave. Está haciendo luz intermitente. Pero lento. Es que estás en los modos de foto macro. ¿Veis? Ahí ahora mismo estoy en el modo flor. Y si pulso un poquito. Me sale el botón. Diciéndome al loro que estás haciendo fotos con enfoque muy cercano. Luego tenemos el modo flash. En modo flash. Si está enteramente relleno el naranja. Constante. Es que el flash está cargado. Vamos a hacer una foto. Y aquí estamos en modo macro. Como habíamos aprendido antes. Y ahora si vemos que está blinkeando el naranja. Es que está recargando el flash. Y esos son los indicadores LED que tenemos. No tiene mucho más historia. Eso no viene en el manual cuando la compras. Por lo menos en mi manual no venía. Así que yo dejo un link al manual oficial. En la descripción del vídeo. Y luego cuando queramos rebobinar el rollo. Imagínate que hemos acabado el rollo. Lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí abajo. Levantar esto. Y no lo abráis del todo. No me hagáis el bestia. Porque vais a exponer todas las fotos. Dejadlo ahí abajo. Y vamos a rebobinar en sentido agujas del reloj. Y vamos a oír que hay tensión. Y cuando oiga un ruido. Es que se ha soltado la peli de aquí. Y puedo abrir la tapa. Pero es bueno darle un par de vueltas más cuando termináis. Ahí. Ahora mismo la peli está aquí en medio. Y yo voy a abrirlo para enseñároslo. Pero es bueno que vosotros le deis un poquito más. Y lo dejéis metido dentro para el laboratorio. Y ahora sí que lo podéis sacar. El carrete. Que tiene que salir levantando aquí. Y sale el carrete. Y ya estáis listos para cargar otro carrete. Llevar esto a vuestro laboratorio. Rebobinaros vosotros. Revelaros vosotros el mismo carrete. Pero bueno. Eso es como funciona la cámara Pentax 17. Como os he dicho. Dispara el medio fotograma. Como veis aquí. Es un fotograma que es pequeñito. Es 17 por 24 aproximadamente. Y hace el doble de fotos en un carrete normal. Lo cual tendréis que avisar igual a vuestro laboratorio de turno. Que por favor os lo escanee como fotos independientes. O como fotos juntas. Hay gente que le gusta mucho hacer fotos juntas. Pues nada. Eso es todo lo que tengo para explicaros de la Pentax 17. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Y si tenéis cualquier pregunta. Dejad un comentario en los comentarios del vídeo. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.